Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con Wartel. Si visteis el último episodio, ya sabéis que perdimos a uno de los compañeros, por lo tanto, somos un personaje menos. Ciertamente, realmente, os tengo también que confesar que tengo mucha gente, tengo mucha gente porque quería conseguir la... por así decir, el logro de tener 20 personajes en mi tropa, 20 compañeros, y bueno, pues lo pasé. Tengo 22, tengo una burrada, y literalmente vamos a ir poquito a poco creando un grupo algo menor. Seguramente nos deshagamos de algún animal, aunque ahora mismo no es el momento, porque como veis, no puedo con la carga que llevo, que es uno de los problemas que se me ha causado por perder al personaje. Como bien dijimos, era un personaje que no era malo, personaje con hacha dos manos, que estaba bastante bien, y bueno, que ciertamente me va a apenar un poco no tenerlo en el grupo, pero bueno, no podemos tener a todo el mundo para siempre. Eso sí, tenemos aquí esta túnica, esta armadura, que es pesada y la podemos a lo mejor aprovechar para alguien en el futurito. Mira, por ejemplo, a Grimian le tenemos peor armadura que la que tenía ese tipo puesto, si es verdad que perdemos guardia, pero mejoramos mucho el tema de la armadura. Así que se la vamos a poner a Grimian, que Grimian le queda brutal. Y bueno, por ahí una parte. Y ahora otra parte sería, como os digo, deshacernos un poco de peso con el que no podemos. Una de las formas podría hacer, fabricar algo de comida, en este caso voy a hacer una tarta de manzana que puedo hacer, porque tengo tres de trigo, así que voy a cocinar una tarta de manzana y creo que ya no puedo fabricar nada más, por lo tanto el tema de comida no puedo liquidar. Tener en cuenta que me sobran ahora mismo de peso en el inventario prácticamente 5 kilos nada más. Voy a ir y voy a aprovechar para vender algo. No sé cuánto tardaremos en descansar de nuevo, ahí podríamos quitar algo de comida, quizás sería un buen momento. Y en vez de tirar comida o tirar algo, tenemos aquí esta... Vale, esta es la armadura que hemos perdido de ese tipo, ahora lo miraremos. Vale, lo que voy a hacer es descansar, aunque no sea el momento, gastar comida... Es que no estamos para gastar comida, podría tirar algo que pese y que no me sirva. Eso sí podríamos hacerlo, a ver, ¿qué podemos hacer? Puedo tirar carbón, que lo puedo comprar siempre, pero no pesa mucho. El hierro pesa medio kilo, quitándonos a lo mejor 18 de hierro nos quitaríamos peso, pero también sería una pena perderlo. Así que no sé yo si quitarme algo que pese 7 o 8 kilos de golpe. Algún arma o alguna cosa que pesara bastante de golpe. Por ejemplo, a lo mejor este hacha de dos manos, que es de hierro, pesa 3 kilos. Con 3 kilos que me quite, puedo quitarme 4 kilos en la antorcha, que las puedo fabricar siempre. Aunque siempre las puedo fabricar luego. Mirad, tengo un montón de... Uy, tengo cura para la peste aquí robada. Y la tenemos que aprovechar por aquí, por la zona, ¿eh? Porque aquí la cura para la peste va bien. Vale, el tema del manual de puntería es que no tengo a ningún personaje que pueda ahora mismo usar el manual de puntería. Y son cosas que es que no quiero tirar, tío. Es una putada, porque es que tengo tantas cosas, pero nada quiero tirarlo, que dices tú, bueno, ¿y ahora qué tiras? Porque ese es el tema. A ver, creo que tengo un animal que no le pusimos para cargar más. Arreglado. Vale, eso está arreglado y ahora lo que me haría falta a mí es ir a algún lado a comprar y a vender. Estamos cerquita del clan Yebe, pero bueno, ya que estamos por aquí, vamos a explorar esto un poco. Vamos a explorar la zona por aquí. A ver qué tenemos. Y ya aprovechamos el viaje. Unas cuantas setas. Algo de madera. Si cojo la madera me voy a sobrecargar seguro. Pero bueno, yo lo voy a ir cogiendo todo. Los montes altis. Estado independiente. Es como un estado independiente de la zona, de la región. Interesante. Puede que haya algo interesante por aquí. En esta región. Vamos a ver qué nos presenta. Chicos, si no habéis visto la serie completa, os dejo por aquí una etiqueta para el que quiera verla. Si no la dejo ahora, os la he dejado ya por ahí seguramente. Pero si queréis verla completa con el episodio que os comento y demás, ¿vale? Voy a coger la seta y me voy a poner a descansar. Que ya me está pidiendo descansar el cuerpo. Así que vamos a darle un descansito a esto. No más, porque se nos va a morir alguien si seguimos andando, ¿vale? Tened en cuenta que eso ocurre. Si no hacéis caso al personal de que está cansado y seguís andando, puede fallecer alguien, desfallecer alguien de cansancio. Vale, vamos a quitarnos comida que pesa bastante. Nos vamos a quitar un vinillo. Le estoy dando mucho vino aquí al personal. Vale, ¿esto cuánto pesa? Un kilo por cada carne. O sea, toda la carne pesa más o menos igual. El pollo no. El pollo cocinado pesa algo menos. Pero le podemos dar una de esto. Y le doy la tarta de manzana para que descansemos menos veces. Y esto que pesa un kilo. Me da cinco de comida esta porquería. Vamos a quitárnosla, tío. ¿Para qué la quiero ahí dando la lata? Vale, yo creo que con eso vamos a tomar un descanso. Nos sigue quedando comida. Espero que nadie se enferme por comer esa carne. Yo creo que no. Hemos conseguido seis puntos de descanso. Un poquito de material de reparación. Me habéis preguntado también por los comentarios. La profesión de doctor. ¿Cómo se utiliza? Yo de momento no la tengo desbloqueada. Vi que había nuevas profesiones. Estuve mirando. Sé que hay dos nuevas. Y la de doctor no la he desbloqueado. Pero entiendo. Entiendo, por lo que creo. Que podremos desbloquear algún tipo de mesa. La cual no tengo aún. Algún tipo de mesa por aquí. Que sea la de la mesa del doctor. Que tenga que ver con el doctor. Y sea donde... Pues a lo mejor fabricamos... Medicinas gratuitas. O no lo sé. No lo sé. Lo tendremos que ver, ¿vale? Tendrá que ver con la camilla que tenemos también por ahí. Vale. En esta región no veo nada. De momento. Monte Altis. Se supone que una región independiente. Mira. Aquí hay unos... Corajidillos. A los que le podemos dar caña ahora. Pero primero quiero revisar un poco toda esta zona. Vale. Todo el borde del laguito este. Mirad. Aquí hay una ciudad nueva descubierta. Eso nos va a venir bien. Ciudad de Sovenfort. Mira. Una ciudad. Pero solo hay una... Ciudad de Sovenfort. ¿Qué es? Una... Taberna nada más. A menos que os gusten los pantanos malolientes. Y los mosquitos gigantes. Deberías regresar. Al norte de aquí se encuentra el orden. Uno de los peores barrizales del mundo. Lo conozco. Pero vengo aquí a comerciar contigo, amigo. Vengo a comerciar. Tengo que quitarme porquería de encima. Y como la mayoría me la puedo fabricar. Le voy a vender un montón de cosas. Esto a lo mejor me lo quedo, ¿eh? Porque es level 6. Y puede que me venga bien. Pero bueno. Luego ya podré fabricar nuevas cosas. Así que... Quiero quitarme sobre todo peso. Todo lo que me pueda pesar. Y no me valga ahora mismo. Esto lo puedo fabricar. Así que ahora mismo lo vamos a vender. Esto pesa muy poquito. No me preocupa, ¿vale? Todo lo que pesé. Pero a ver. ¿Cuánto pesan los dientes? Esto no tiene peso. Tengo harina que pesa. Pero eso no lo voy a vender lógicamente. Lógicamente. Y todo lo que llevo ya me interesa. Lo que sí. Antes de seguir. Voy a sacar lo que tengo aquí. Este hacha. Que sí lo voy a vender. Lo he robado, ¿no? Con lo he robado me puede provocar problemas. Pero el hacha se lo voy a vender. Y ya sé dónde he dejado. Aquí en la ciudad y ya está. No hay más tutía. El diente de oro, lógicamente. Porque quiero ganar dinerito. ¿Cuánto dan por esto? Tres por cada una. Creo que me pidieron 20 en una misión. Así que lo guardaré. Metal ahora mismo no te voy a vender. Medicinas tampoco. Pero yo creo que ya está todo lo que quería vender por aquí. Nos hemos quitado... Bueno, tenemos 30 kilos de hueco aún. Vale, voy a quitar alguna... Alguna piel. Luego me arrepentiré. Pero bueno, ¿tú qué tienes por aquí? Un estofado de cerdo. Te compro el estofado de cerdo. No tienes ninguna receta curiosa, tío. Estoy a tu servicio. Siempre que me pagues generosamente. Que va. Acabo de perder un achero, pero... Y creo que te has enterado. Pero no me interesas, tío. No me interesas para nada. Porque lo que quiero es reducir el grupo. Y voy a tener que empezar a despedir gente. Estos se han hecho independientes. Pero apenas tienen una taberna, tío. O sea, es el estado independiente y apenas tiene una puñetera taberna. ¿En serio? Pues vaya a estado independiente. Vamos a ir a pescar. Aprendí. Bueno, ahora mejoraremos. Vamos a ver qué podemos pescar. A ver qué se pesca por aquí. Son carpas. Tres carpas es lo que hay, por lo que veo. ¿No? Hemos cogido una. Bueno, hay tres pescados. Pero solo conocemos la carpa y la... Y la anguila. Creo que de momento, hasta nuevas actualizaciones, yo creo que deberían meter más variedades de pescado. Pero bueno, aparte de eso, tampoco es una cosa muy necesaria. Pero ampliaría temas de recetas. Mira, ahí me he dejado una planta que para hacer medicina siempre viene bien. Quiero no dejarme ningún secretillo por aquí escondido. Que veo que por aquí hay una zona que cruza hacia Lourdes, ¿no? También. Vale, sí. Este no es el condado ya de... Que hay un cruce que va sin pasar por allí. Ahora miraremos la montaña. ¿Por qué no cojo eso? ¿Cómo que no lo puedo coger? Vale, pero esto cruza al otro aparte, tío. A Tiltren parece, ¿eh? Este condado. Pero bueno, vamos a explorar las montañas altas. A ver qué hay por aquí. La manada fantasma. La manada fantasma de esta zona no la he explorado todavía. Pero bueno, ahí tenemos un medio secretillo, ¿vale? Todavía no me he enfrentado a la manada fantasma de la zona. La estoy viendo. No, eso no lo he explorado, vale. A ver qué han dejado en el campamento. Tenéis un admirador secreto. Genial. Una navaja. Daño crítico 15. Espérate. Eso me lo llevo. Eso me lo llevo porque el daño crítico 15... Puede venir genial a... A esta, no. A Melet. Melet. Tengo el golpe crítico aumenta un 10% durante el ataque por la espalda, pero... Aquí tengo daño crítico 15... Sin que sea por la espalda, tío. Más 15%. Sin ser por la espalda. Lo veo bastante más interesante, ¿eh? Y ese daño crítico se lo podemos poner a Kelerik. Que lo que tiene daño de ataque por la espalda aumenta un 5%. Lo que pasa es que este aumenta todos los ataques. Este aumentaría el crítico. El golpe crítico, pero... No lo veo malo tampoco ponérselo, ¿eh? Eh... A ver. Y aquí le puedo poner el crítico... El otro crítico. Este tiene correas. Esta no tiene nada. Le voy a poner el crítico a ella. O fuerza de voluntad tampoco estaría mal, ¿eh? Voy a poner el crítico a ella. Veamos. Y por aquí a dónde podemos ir. Porque yo puedo poner por aquí un pitón guisá. Y averiguar todo esto. Pero esta zona ya la conozco, ¿no? Esta zona de aquí... Claro, es que estamos en Tiltren. Es que esto es... Eso si no me equivoco es Tiltren, tío. Podemos pasar por aquí para Tiltren fácilmente, ¿eh? Ojito. Estamos en el condado de Tiltren, ¿ves? Estamos aquí al ladito, tío. Hombre, a ver. Puede venir muy bien porque puedo hacer buen comercio ahí en Tiltren, ¿eh? Vamos a acercarnos a... A Tiltren, tío. Ya que estamos aquí, vamos a hacer negocios. Y volvemos. Tengo que pagar salario. Sí, ahora cuando lleguemos. Ahora cuando lleguemos ya hacemos negocio. Quiero deshacerme. Seguramente me deshaga algún animal o... Lo puedo deshacer del cabalí. Tendría que haber algún lugar. Tendrían que poner algún lugar en el juego donde pueda almacenar cosas sin tener que venderlas y comprarlas, ¿vale? Algún lugar medio... No sé, que tú lo pudieras dejar. Aunque están los campamentos. No sé si los campamentos... Si dejo gozas se pueden perder. Vale. A ver, lo primero que yo me gustaría hacer... No, el novato. Vamos a hacerlo con el novato. Ah, no tengo todavía. Espera, no, eso no. Lo que quiero comprarles a este es el tema para armadura. Vale. ¿Y el de Tiltren este lo tengo? Espérate. Sí, el de Tiltren lo tengo. Vale. A ver, tengo que comprar reparaciones para armadura, pero valen caras. O sea, valen caras. Pesan mucho que diga, perdón. Y el tema es... ¿Qué le puedo vender? Porque esto, por ejemplo, me da 56 de armadura. A ver. Esta era intermedia, ¿no? Fring. Más 57. Más 62. Ese no puede ser intermedia. Más 54. Este me da más 56. Pero me baja la guardia en 5. Lo puedo dejar el que tiene. Más 45 intermedia. Se lo podríamos poner a este y repararlo, a ver. Vale. A ver, Rotenala ahora mismo. Tiene menos armadura con esta. Con esta tendría menos armadura. Y a esta encima le podemos equipar... Le podemos equipar un... Un refuerzo. Así que se lo podríamos poner ahora, ¿vale? Mellet no puede utilizar intermedia, que yo sepa. Solo ligera. Este está equipado casi al máximo. Bueno, esta la vamos a vender entonces. Porque creo que no hay nadie que lleve una ligera más baja. Esta es 42. Más 45. Me baja el golpe crítico. Pero bueno, no me importa. Son tres más de armadura. Podría estar bien. Vale. Uwing. 56. Este va genial. Dracar. Podemos mejorar... Vale, voy a vender esta ya. Este sí lo voy a vender. Este para ti. Y ahora lo que me haría falta, ahora que estoy viendo a Dracar... Ya tiene nivel 5. Le vamos a hacer la espada de acero. Que nos va a mejorar un montón. Lo voy a hacer con el compañero. La espada de hierro, ¿no? Espada de acero. Creo que la tengo aprendida. Esta es la de a dos manos. No, la Claymore es la de a dos manos. Voy a poner que de una mano. La Claymore sería más 15, pero no lleva escudo. Y tengo la de una mano. Que es de acero. Y si le saco encima... Ventajas ahora aquí. En el proceso. Le saldría genial. De lujo. Dorada. Más uno también. Bonificación de fabricación. Por primera de fabricación. Más 13. Y corte. De lujo, amigo. Ya tenemos buena arma para mi amigo Dracar. Ahora sí, Dracar empieza a ser alguien ya más temido. Vale. Empieza a ser alguien más temido. Y le voy a hacer algún refuerzo por aquí. Ya que estamos aquí. El refuerzo de los buenos. A ver, Dracar, ¿qué te metemos? Armadura y fuerza. Armadura y fuerza. Para el Dracar estaría bien. Creo que es la suya, la del ciervo. Ahí me adelanté, Yuyo. Ahí te has adelantado, amigo. Genial. Tenemos nueva armadura. Tenemos nueva refuerzo. Genial. Vamos allá. Dracar. Tenemos tu refuerzo preparado. ¿Dónde estás? Aquí. Se lo ponemos y ya tenemos a este tipo. Este ha variado un poquito, ¿eh? Desde antes a ahora. La rondela esta es la que voy a mirar cómo está. Más 17 y 15%. No está nada mal. Te voy a vender a ti la espada de hierro. Porque ahora mismo no me hace falta. Y listo, amigo. De momento. Eso es lo que tengo para ti. Este que lleva. Alcance más uno. Bueno, da igual. Podría vender algunos medallones que no vaya a utilizar. Fuerza de voluntad. Esta es que es dorada, tío. No la quiero vender. La quiero guardar. Caja de afilar. No está nada mal tampoco. Si no tengo a nadie que... Si ya tengo a alguien que no tenga, por ejemplo, a ti te lo voy a poner en la caja de afilar. Para cuando ataques por la espalda. Podría dar visión me asuno, pero bueno. Listo. Comprado lo que quería y hecho. Mercado. Me viene bien este mercado y hacía tiempo no he venido en mercado con carnes. Voy a comprar toda la que hay de cerdo. Ahora que tengo dinero. Y toda la que hay de lobo. Ahora que tengo un poquito de dinero por aquí. Para cocinar todo ese tipo de carnes, ¿vale? La otra no, porque no la voy a cocinar. ¿Y a ti qué te puedo comprar? ¿Las manzanas? Tengo ya bastante, tío. Amiguito. Te podría comprar artículos de barbería, que es lo que me interesa solamente de aquí. Pero bueno. No va a hacer el caso. Vamos a cocinar todo lo que tengamos para cocinar. Da igual con quién cocine. Los dos son compañeros. Tengo cinco estofados de cerdo por aquí. Le falta un minijuego a la cocina, tío. Le he hecho en falta el minijuego a la cocina. Vale. Y teníamos carpa a la parrilla, pero me falta sal. La voy a comprar ya que estoy aquí. Me compro las 20. Esto pesa un poco. Pero bueno, ahora mismo ya tengo el peso solucionado. No tengo demasiado. Bueno, no te creas que lo tengo tan solucionado, ¿eh? Apenas 20 kilos tengo que guardar cosas. También es que tengo... Mirad la tela que tengo, tío. A ver. Voy a vender a este... Pues 40 de tela, 42. Me voy a quedar con 100. Tenía 150 de tela. No pesa mucho, pero... He desbloqueado el título de vendedores de suelto. El precio de la venta del objeto aumenta un 5%. De lujo, tío. De lujo. Vamos a vender más caro ahora. A partir de ahora. Eso me viene muy, 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 muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vamos a seguir cocinando las carpas que tengo por ahí. Carpa a la parrilla. Da más 4. Cocinado más 6. Por cierto, chicos. Por si alguno se quedó el otro día rayado. Que me lo habéis dicho por los comentarios. Por cierto, por suerte alguien se ha dado cuenta. Y me lo ha dicho por los comentarios, ¿vale? Dije el otro día que el pollo daba lo mismo crudo que cocinado. No. Crudo, al parecer, da 4. Y cocinado da más 6. O sea, que quiere decir que compensa... Compensa el pollo cocinado, ¿vale? Es que yo se me fue la pinza y no me di cuenta. Vale, pues ya está. Yo me voy de aquí. Yo no quiero el team 3 ahora mismo nada. Bueno, sí. Entrar a la taberna, perdón. Que tengo que cobrar algunas cosas. Y ya pago mis sueldos. Ahí tiene, amigo. ¿Esto qué es? Llevar a Margen. Llevar a Cortia. Hombre, llegar a Cortia son 500 pavos. Voy a darme un paseo a Cortia, ¿eh? Y después volvemos al condado del orden. Tenemos a alguien hacia Cortia. Hacia dirección a Cortia. Pero es que Cortia me pilla lejos, tío. Margen me pilla más cerca. No sé qué decir. Creo que no voy a pillar a nadie, ¿eh? Quizá la banda esta de... Luna, de Gunan... La voy a pillar. Porque me va a pillar dirección hacia allá. Básicamente. Y si no, tampoco. Para estar por aquí... Yo realmente lo que quiero volver es... A esta zona. Yo he bajado por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Por este bosquecito. Así que me voy a marcar aquí. Y lo voy a pillar por el camino, de hecho. Así que vamos para allá. Y veamos qué nos depara el futuro. Hostia, espérate. Voy a pagar a la gente. Aunque puedo esperar a la noche. No se van a desmosquear hasta que no fuera de noche. Los pasteles de manzana me vendrían geniales, tío. Y me encantaría encontrar nuevas recetas. Mira, una manada de fantasmas. Si me hiciera falta materiales... Sería un buen momento para abatarla. Porque la tengo en el camino. Podré pasarla sin que me molesten, tío. Quiero pasar corriendo. No, 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 no. Cansado, no. ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Que se me cansan justo a mitad de camino. Pero, ¿qué le he hecho yo para merecer esto, tío? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O sea, a mí no me preocupa la manada fantasma. Pero cansado. O sea, la fuerza disminuye en un 30%. O sea, mis personajes van a ser unos patatos. Ahora mismo, tío. Esto no tiene ni pie ni cabeza lo que me está pasando a mí aquí. ¡Ay, Dios mío! La triste vida de... Del guerrero. A ver, mis animales, ¿dónde están? Por aquí abajo. Este, vente aquí, jabalí. Vente aquí con el de... La habilidad del guerrero. Vale, por aquí tengo también un par de ellos. Que pueden hacer algo. Este animal te vienes también aquí. Tú ahí no haces nada. Pero nada, de nada, de nada, tío. Te vienes aquí. A luchar con Wuin. Aquí esta zona está fea. Pero bueno, como hay mucha gente ahí arriba. Caballito, tú vente aquí también, tío. Por lo menos. No es que no puedo poner a nadie más ahí. Bueno, ahora el caballo tiene 74 armaduras, ¿eh? Que ya no es... Hace poco daño. Pero ya no es el tontito de antes. Tú aquí no haces nada. Mejor te viene aquí abajo. Bueno, pues dejémoslo así. Vamos a ver. Batalla de la manada fantasma. Esto es una batalla muy grande. Pero poco preocupante. Bueno, poco preocupante... No os creáis, ¿eh? El problema es que esta gente infunde miedo. Con varios miedos estoy en la mierda. Hablando mal. Vale. Infunde en terror. El terror... Afecta casi más que el daño. Pero bueno. Tengo a ese amiguito que le puede atacar al mismo. Tengo que prohibirle eso, ¿vale? Tengo que... Hacer que eso no ocurra. Vamos a tirar hacia allá. Y lo voy a enganchar. Aunque le pueda hacer más daño de lejos, lo voy a enganchar. Porque así él no va a ir a atacar a otro de los míos, ¿vale? El miedo es que me ataque todo al mismo y se asuste y se vaya. Que después lo podemos recuperar cuando huyen de la batalla. Pero es una pena, tío. No le peguéis al flin que se enfada. O sea, el terror lo vamos a perder una vez matemos a la criatura. Pero hasta que salga el bicho chungo. No sé si pillarlo así. Sí, yo creo que así está bien. Porque este no se va a mover de todas formas. Y todo el que se mueve ahí, que se lleve un tiro, por lo menos. Aunque no lo matemos, pero que se lleve algún tirito. Ha llegado a mí, tío. Uf, ese hace daño, ¿eh? Tengo que traer defensa hacia adelante. Que no me ataquen a ese. En concreto. Vale. Debería matarlo, no quedarte a uno. Como se ha quedado. Es una ridiculez que se me quede a uno, tío. De verdad. Voy a venir hacia acá para que vengan, quieran venir a atacar a este más o menos. Pero que este no me pueda atacar directamente. Se tenga que mover. Vale, otro que se lleva un flechazo, por lo menos. Ve, este va a ir a por él. Genial. Aquí me haría falta alguien de ataque en área. Vale. Se me han puesto a huevo para meter a Grimian por ahí. Creo yo, ¿eh? Uh, no. Le pillo a dos nada más. Creía que iba a pillar a tres, pero no he pillado a dos solo. La marca de la muerte. Uh, te mueres ahí. Y estos dos. Que sufran un poquito. Reculando. Ponese cerquita al Grimian, que luego la liamos. Otra vez. El oso. Hay uno de aquí que tiene la marca. Creo que es este, sí. Puede ser buen ataque ahí. Realmente hace poco daño, ¿eh? Yo esperaba más daño cuando lo marcamos para los animales, ¿eh? Yo esperaba más daño del que hacen realmente. Lo veo poco. Eso sí es hacer daño. El problema de las manadas es que son muchos y vienen otras hordas luego. Y va en función de la gente que tenemos. Yo creo que tengo mucha gente, demasiada. Me sobra gente en este grupo. Vale. Creo que aquí sería propicio usar a Kudangyu. Para controlar esta zona de ahí. Vale, este ya. Tengo ganas de probar a este ahora con las habilidades nuevas. Vale, ahí detrás, esta parte de aquí abajo, está comprometidilla. Habría que llevar gente desde allí arriba para abajo, pero... Vamos a ver si me salen las cosas como quiero. Contigo te pego. Oye, la manada de Zanatama se puede atrapar con cuerda normal, ¿no? Tenía entendido que no. Vale. Debería haber atacado con este. Me ahorraba un punto y ahora hubiera tenido un ataque, pero bueno, da igual. Esto de aquí abajo sí está un poquito más comprometido. Me pone cuerda para atrapar la manada de Zanatama. Me dijeron cadenas, pero he visto que ahora pone cuerdas. No sé si es que la han cambiado, porque yo no me fijé antes. Pero a ver si podemos atrapar a criaturas fantasmales, ¿eh? ¡Que los muérete! ¡Desgraciado! ¡Qué cantidad de animales! Siento que las batallas se hacen un poco largas, pero bueno, yo las veo más interesantes. Las veo bastante interesantes el tema de las batallas largas. Lo que pasa es que, claro, se hacen un poco eternas. Vamos a echarle una manita a este. Vamos a quitarnos aquel de en medio para que no ataque otro más. Bueno, yo esperaba que este hiciera más con la espada de cero. Tampoco es que haga lo que yo me esperaba. Acabemos con alguno mientras. Con el lobo. No sé si será suficiente. Esta manada se me va a hacer larguita. Muy larguita. Teniendo en cuenta que es la primera ronda de la manada, ¿eh? Va a ser bastante borrica. Vamos a ver mi visco cómo pega, tío. Oh, el visco cómo pega cuando pega. Cuando no le da a sus compañeros, pega, ¿eh? Las cosas como son. El visco si le pega a sus compañeros no, pero si no le da a sus compañeros... Ojito que... Que hace cosquillitas. Este aquí no es el más útil del mundo. No es el más útil del mundo porque lo suyo es que estuviera en medio de un follón. De hecho, lo vamos a bajar hacia abajo. No va a hacerle mucho daño al Grimian que me enfado, ¿eh? Podemos perder a cualquiera, pero al Grimian no. ¿Ves? Ya le han aplicado miedo y me la han asustado, tío. No lo he perdido, digamos, solo ha huido. Después lo recuperamos, pero al asustarse ya no lo tenemos en el grupo. Eso es porque le han aplicado los 15 de temor. Aquí más que el daño es porque la gente va a huir. Y los que queden pueden morir. Si se quedan solos. El asunto más peligroso, el tema más peligroso de aquí. Voy a llevarme el caballo por aquí, por lo menos. Lo moveremos. Me queda un ataque. Es el del jabalí. El jabalí voy a intentar a ver si puedo entrar allí y matar a aquel. No puedo, no hay hueco, así que bajamos por aquí. Vale, viene la segunda oleada de la amenaza. Por ahí vienen otros cuantos y otros cuantos por ahí arriba. Bueno, unos cuantos, es decir, algo, ¿eh? Vamos a ver. Unos cuantos miles. Vale, no tengo puntos. No debería haber usado eso. Pero este se va a retirar un poquito de aquí. A ver. ¿Quién empieza a atacar? Todos los da ahí arriba, ¿no? Porque nos pille... Confesado. Vamos a mover aquí meneíto. Vamos a darle un poquito de marcha a esto. Ese tiene que dar la huerta. Ese tiene que dar la huerta. Ese no puede moverse. Y ese es el único que va a atacar, que va a atacar a Frint. Vale, pues Frint tiene ya dos de terror, si no me equivoco, ¿no? Está acumulado. Tres de terror. Me van a asustar al Frint. Frint, amigo. Explícale a esta gente cómo funciona esto. Así funciona esto. Y se quita... Así se quita el miedo. O sea, vale. Así se quita el miedo al personal. Vente para acá. Que ahí hay gente suficiente para lo que hay. Bueno, viene todo eso de ahí arriba. No sé yo si seremos bastantes. A lo mejor lo he dejado yo eso muy desvalío. Pero de aquí me llevaré a alguien para allá. Alguien nos llevaremos para allá. Me preocupa la siguiente oleada. Ah, este asesino... Debo tener cuidado, tío. Si no me pueden derrotar a este. Pero tiene tres de temor. No temas, amigo. Tú sigues matando. Cada vez que matas consigue un puntito. Así que tú sigues matando y aplicando furia y todo lo que tengas que aplicar. Vale, vente tú por acá. Que los enemigos empiecen a bajar hacia abajo. Este se ha dado la huerta, ¿vale? Esta gente va a bajar. Va a atacar al otro asesino. Ahora el arquero este no puede hacer nada. Pero tenemos aquí a la inquisidora. Que sí puede liar la parda. Bien. Venir algunos para esta zona. Eso es. ¿El oso acabaría con este? Sí. Me interesa, quizás. Este dónde está? Allá arriba. De momento este no ha atacado. Así que... Puede ser buen ataque para el oso. A ver, el oso me lo voy a llevar para acá. Que gente ataque al oso. Que también, como no hago la fuerza. No tengo la fuerza por no haber dormido suficiente. Tampoco estoy haciendo lo que debería de daño, tío. Ese es la... Ese es el tema. Bueno, el tema de estar dormido. O sea, del sueño. Del personaje no haber dormido. Suficiente. No pillo los tres. Qué pena. Vamos a reventar a este un poquito. Conseguimos ese punto. Me viene genial. Vale. Grimian. Me haría falta que viniera por ahí y pecar un par de tortas buenas. Este está un poquillo rodeado ahí yo también. Pero no me preocupa mucho. Vale. No te ha matado. Para que no te mate. Activa la habilidad de golpe crítico. Inflin que... Vale. Este me conviene para aquí por si se activa el crítico. Por si ese crítico se activa la habilidad. Pero no ha sido posible. Vale. ¿Tu dangling me interesa aquí? Bueno, si tú quédate con este, este es tuyo, ¿vale? Este es para ti. Tengo 17 compañeros en batalla. Tengo que quitarme unos cuantos, como he dicho. Este es el que me preocupa, tío. Que me lo quieren... Me lo van a machacar al final con las tonterías. Vale. Ataca a este de aquí. No tengo a nadie por aquí, así que ese no me preocupa. Lo que me preocupa es que pueda llegar aquí. Que pueda llegar a este, ¿sabes? Si le llega a este sería un problema. Porque ese está más herido. ¿Ves? Va a dar la vuelta y va a intentar llegar. Otra cosa es que no ha llegado. Vale, genial. Vale, cuidado. Este es lo malo de Grimian. Es que me lo tienen aquí ocupado, tío. Sería un buen enemigo, o sea, para esta gente. Porque mete mucha caña. Y porque está cansado. Si no, te diría yo. Vale, ese no se mueve. De lujo. Ese está muerto prácticamente. Me haría falta quitarme aquel del medio. Pero para ello necesitaría a alguien de aquí que pudiera pegar. Tú fuera, bicho. Va a morder. Quédate por ahí. Ya quedan menos, ¿eh? No os preocupéis que ya quedan menos. Esto está ya medianamente ventilado. Ese no va a atacar porque no me da la gana, ¿vale? Voy a recular un poquito hacia acá. No quiero que me hieran ahí. Aunque me he dejado al arquero que es peor, casi. Deja de al arquero. Esa espada... He tenido que cambiar a ese tipo. Tengo que encontrar una espada buena para ese tipo. No he encontrado ninguna espada... Fuerte. De una mano. Espada así legendaria o por el estilo, tío. Este arquero ahí... No me viene bien, tío. Quizá desde aquí le pille a los dos. No creo que llegue. Por muy poco, pero no llega. Esos dos... Y al mío también. Ya de camino. Muy bien hecho. Pégalos tuyos. Bueno, para eso es el visco, tío. El visco es el visco. No va a cambiar. Y el caballo apenas hace nada. Pero bueno, como tiene buena armadura... Es 74 de armadura. O entre el caballo y el jabalí que hagan algo también. Y ahora viene la verdadera... Molestia en la manada fantasma. La pesadilla. ¿Por dónde ha aparecido? No lo sé. Allí arriba. Vale. Vamos a poner al oso a recibir daño allí, ¿no? Este oso se va a asustar. Pero no me preocupa mucho que el oso se asuste. Voy a evitar que este me ataque. La idea sería que no llegara a atacarme. Eso es. De lujo. Este no lo voy a poder matar porque este no tiene habilidad suficiente. Y este ya con un ataque más se asusta y se va, ¿eh? ¡Eh! ¡Has pisado! Eso es trampa. Estoy de batalla. Creo que voy a despedir gente, ¿eh? Del grupo, chavales. Voy a empezar a despedir gente de mi grupo. Porque me atacan ataques que son grandes, ¿no? Los siguientes. Un montón de gente. De bichillos por aquí. El tema de aquí es a quién atacas ahora. Yo creo que la otra masa era casi mejor. Mi temor es que ataquen al arquero. El arquero está jodidillo de daño. Tiene poca armadura. Este arquero tiene poca armadura. Veis, lo van a atacar. Ese era mi temor. Debería haber puesto a este. Que tampoco queda muy bueno, ¿eh? De vida. Pero ahora este no puede atacar nada más que con las manos. Y eso no me interesa. Así que meteremos aquí a este al follón para que hable un crítico. Y quitarme lo de en medio. Y ya que pase lo que tenga que pasar. Me interesaría este. Pero lo que quiero hacer es que pueda disparar de lejos. Que es lo que me interesa. O sea, utilizar esta habilidad en el próximo turno. Si me es necesaria. No. Vale, por lo menos se ha muerto. Está moribundo, pero tiene sangrado. Si no lo cruce, me muere. Si no llego a él a curarlo, está muerto. Necesito puntos y necesito a alguien que cure. No puede morir este, ¿eh? Ni de coño. Vamos. Vale, lo podemos curar con este. Uno va a morir, amigo. Por lo menos hoy no. Bueno, esa visco. Ahí no me la juego. Que sé que la lías. Hombre, puedo usar puntería. Pero claro, ya son dos puntos para pegar un tiro nada más. No me compensa, creo. Y a este no llegas, tío. El alcance del próximo ataque se duplica. Vale. Pues vamos a utilizarlo. Da igual. Ahí está. Y ahora ese se va a mover poquito porque está ralentizado. Y no va a llegar al ataque. De lujo. Conta aquí. Y darle pupita a los dos. Podemos acabar con uno. Venga, se queda uno, tío. De verdad, en serio. Dejadme el rollo ya, ¿eh? Me están enfadando estos. Lo que más es que esta gente no puede atacar ahí donde está el oso. Bueno, porque se asuste, ¿sabes? Se asuste el oso y ya está. Uno menos. Tú a dormir al parque. Vente para arriba. Vente para arriba, Fring. Eres necesario arriba. Joder, que me tengo la garganta. Perdonadme, chavales. Tengo que llegar y meterle caña a la pesadilla, ¿eh? Me está tocando la nariz en la pesadilla esta. Me gustaría atacar con Mainer, pero no tiene puntos, tío. Y este no me interesa que se mueva. A ver, se queda dos de vida, tío. Hay que tener muy mala suerte. Siempre tengo la misma suerte, tío. Este debería haberlo matado ya. Entra acá para acá. No acabas con él, pues entonces... Yo creo que si acabamos con él, ¿eh? Entre ese y el otro ataque... Si acabas con él. Y ahora acabas con este. Y creo que llegas allí disparando, ¿no? No, no. Maldita sea. Debería haberle pegado desde más cerca. Vale, pues recula. No va a quedar ni uno. Me da igual. ¿A quién ha atacado la pesadilla? Todavía nadie. Todavía no ha atacado. Así que todavía nadie. Otro menos. Ahora te toca a ti atacar, amigo. Eso es. Entra aquí. Consigue un par de puntitos. Que viene bien. Mira, ahí yo lo he metido. Por si acaso. Caballito. Acaba con ese. Otro menos. De lujo. Mientras menos queden aquí, mejor. Quedan 17 y la pesadilla. Tú no me interesas, tío. Me interesarías por otro lado. Pero es que no puedo dar la vuelta. Y el otro que me queda... ¿Quién es? Rottenal. Pues si me queda Rottenal. Hagámoslo bien. Así se hace Rottenal. Me ataca a Flink. Flink no le queda escudo. Debería haber alguna habilidad. Alguna pasiva. Algún tipo de algo. Que nos permitiese en cierto sentido. Espera. No puedo matarlo. Y gastar dos puntos para esto no me interesa, tío. Que nos permitiera reparar en combate. Estaría... Estaría de lujo, tío. A lo mejor estaría demasiado roto. Pero reparar alguna armadura en combate estaría bien. Dracar huye de la tropa. Vale. No me preocupa. Que huyan un par de ellas no me preocupa demasiado. A ver la pesadilla de quién se ocupa. A ver. Al oso. Bueno, al oso lo van a asustar ya. Diría yo. Al oso la han acojonado ya, creo. Vale. Hay que quitar gente de en medio. Antes que sea tarde. Ahí está. Vamos a ir acelerando el proceso. Un poquito. Está esto un poquito lento. Necesito abrir paso por aquí. Aunque Grimia ahí lo metí un poco en follón. Porque tiene mucha gente alrededor. El oso ahora va a huir, creo. No, el siguiente, vale. Creo que en el siguiente ya huye. Bueno, eso, osito. El problema es que eres muy gordo y no puedes pasar. Así que quítate de en medio. A ver si pudieran pasar tus compañeros. Pero qué va. No puedo quitarme de en medio tampoco, tío. Puto oso de mierda. Eres muy gordo, cabrón. Bueno, que se quede ahí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién me queda por aquí abajo? A ver, aquí queda uno. Rottenal. ¿Puedes con él o no? Pero mata al hombre del todo. No me hagas gastar un punto. No me hagas gastar un punto. Vale, ese va por Fring. Me va a quitar armadura. Fring podría acabar con ese si quisiera. No es el caso ahora mismo. Interesa quitarme algunos de otras zonas que estén dando más problemas. Porque hay algunos que ni veo, ¿eh? Así que sí, Fring. Voy a tener un Hamakuco a ese. Bueno, amigo. Vente a por la pesadilla. Sin miedo. ¿Quién dijo miedo? Bueno, amiguita. Te va a llegar la hora. Lo sabes, ¿no? No, porque le doy al mío. Ya quedan nueve. El arquero. Sí, puede ser buena opción. Para ir reduciéndole vida a esta gente. Además, me gustaría que acabara pegado a algún compañero. Ese arquero le tengo que aumentar los pasos, tío. El movimiento. Como sea. No me gustaría que muriera. Pero como tienes el turno incogido. Ah, no salgas de ahí que me puede matar a mi personaje. Tú no te muevas. Eso está controlado. Así que tú no te muevas. Acabamos con este. Venga, quítalo en medio. Y otro menos para aquí. Vámonos para arriba. No sé si queda alguno más por ahí debajo. Yo no los veo, pero... Podría quedar más por ahí debajo. Eso sí, no sé cuánto me voy a llevar de aquí de armadura, ¿eh? Pero creo que bastante. Este va a atacar y se va a morir. ¿No? Vale, le quedan cinco de daño todavía. Aquí no puedo matarlo. A ver qué puedo hacer. Así le doy a mi compañero también, tío. ¿Cuánto le hago? Ocho. Y a ellos veinte y trece. Uno lo mato y al otro le hago daño. Creo que voy a hacer fridificar ocho de daño a mi compañero. Para pegarle a ellos dos. Creo que es necesario. Voy a mandar el caballo aquí para adelante. A ver qué podemos hacer con él. Vale, no puedo hacer mucho más porque solo me puedo mover y no puede pegar ni nada. Este lo avanzamos. Vamos a ir avanzando. Vale, bien. No puedo hacer nada con esto. Bueno, puedo defender, pero no me interesa. Tampoco hay nadie cerca que se lleve daño. Voy a ir para acá. Vale. Listo por aquí entonces. Y no puedo hacer nada con ese tampoco. Hay que ir a por la pesadilla ya, que es lo que me toca, ¿vale? Este me va a pegar aquí. Hace 15 de daño y me ha vinculado el terror con este. O sea que vamos a tener dos aterrorizados. Nueva ronda. La nueva ronda me haría falta hacerme pasillo. Hacerme camino por aquí. No le toca ese atacar, pero quería quitarme ese en medio. No. Ah, es el peor que podía atacar. Me lo sabía, tío. Y como tiene sangrado se puede morir. Ah, no llego. Vale. He gastado los puntos y necesito puntos para curarme, ¿eh? Para curar a este, tío. Tío, así necesito puntos para curar a ese. Vale. Aunque lo mejor sería acabar con todos. De una vez. Y terminamos antes. Vale, ya tengo punto para curar. No llego hasta allí para curarlo, porque está este por en medio. Y eso puede ser un problema, porque ahora no llego con nadie hasta allí, creo. Ah, no. Sí podría ponerme allí si hubiera alguien que llegase. Pero no llega nadie. De los que curan, vamos. Creo que le he cagado, ¿eh? Creo que le he cagado, chavales. Porque los que pueden... Ah, amigo. Tú me vas a salvar el culo. No puedo, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, me he quedado a medio paso. Qué susto, me ha dado. Vale. Le voy a despedir, gente. Pero no quiero perder a los que no quiero perder, lógicamente. Eso está claro. Hay algunos personajes que no quiero perder. Por mucho que tenga que liberarme de gente. El oso me haría falta quitarlo desde aquí, tío. Voy a marcarlo para que le ataquen los animales. Que sea hecha arrojadiza, por lo que veo. Métela a la bestia esta y ya, si no diera el punto, la podríamos matar. Se ha ido por miedo. Vale, no pasa nada. En un punto malo hubiéramos matado, pero esa tipa ha huido acojonada. Amigos. Ya me habéis enfadado. Me habéis intentado matar dos veces. Ya sé por qué. Es el más peligroso de los que tengo. Pero no va a hacer el caso de que me matéis. Otro menos. Vale, pues la manada fantasma le quedan dos lobitos ya. El oso se me va corriendo. Luego los recuperaré a todos. El caballo no me hace falta moverlo ahora. Me haría falta alguien que llegara allí y matara al que queda. Este me puede dar a mí seguramente. No, vale. Es uno menos. ¿Y quién queda aquí? ¿Quién falta? ¿Dónde estás? Que no te veo. Está por aquí dentro, ¿no? Bueno. O iremos avanzando hacia allá, que tiene que estar por allí el tipo. Seguramente ahí va a dar el rodeo y está por ahí. Vete tú a saber por ahí atrás dónde, ¿sabes? El bichejo ese. Vale, la puerca ha huido también. ¡Cobardes! Si no queda ya nadie. Y no me puedo meter en el humo. Si me meto en el humo... Del miedo... El cerdo ese está por ahí atrás, tío. Pero no se da la huerta, el pavo. Escucho, es un jabalí lo que queda, ¿sabes? A ver si viene ya. Voy a pasar turno hasta que le toque. A ver si lo veo salir. Ahí está ya, vale, genial. Y me rompe la única armadura que no estaba rota. Yo me puedo cagar en tu abuela. La pobre. Pues en este caso, al ser el tipo de animal que es, quería la abuela la puerca, pero... Mirad la que me han liado, ¿eh? Mirad la que me han liado. Necesito siete curas para curarlo a todos. Madre mía. La liada que me han montado. Hostia, ya tenemos palpero nuevo. Dieta carnívora. Cada vez que usted mata a un enemigo, se cura a sí mismo a 50 de salud. También dorida. Esta unidad se cura el 30% de su salud máxima y elimina los prejuicios. Me mola, pero voy a ponerle... Voy a poner sanguinarios. A chupar sangre. Como si fuera un vampiro. Coge materiales, no puedo moverme. Gente, estoy pensando que cada vez que termino un capítulo, lo estoy acabando con... con problemas de sobrepeso. Pero bueno, toca descansar. Confiemos en que no nos ataquen durante el descanso. Quitaron la carpa. Vale, la carne está cubierta, por lo tanto eso me da igual. Vamos a poner... No quiero poner otra vez alcohol. Porque ya sabéis lo que pasa con el alcohol si nos pasamos. Esperarse, porque se me ha olvidado una cosa. Tengo que curar gente. Vamos a ir curando. Algunos. Vamos a empezar por ti mismo. ¡Eh! La choza no. ¿Cómo va la choza, Yuyo? Vete a la camilla. ¿Vale? Ahí está. Vale, la camilla. ¿A quién curamos por aquí? Voy a curar a otro por aquí. A ver quién puedo curar. Por ejemplo, a ti, Grimian. Le voy a curar con medicinas. No tiene peste. ¿Por qué le voy a curar a peste si no tiene peste, tío? Vale. Voy a descansar. Ahora sí. Comiéndome un par de cerdos o de costillas de cerdo. Algo de eso. El pollito que hemos dicho antes. Le vamos a meter a esto toda la carne al asador. Ahí ya me he pasado. Ahí ya te has pasado. Tres pueblos, Yuyu. ¿Vale? Y a descansar. Si no, no ataca a nadie. Genial. Bueno, chicos. Nos hemos liberado de peso con el tema de la comida. Estamos felices. Hemos conseguido 30 de constitución. Y lo voy a dejar por aquí. Ciertamente, al tener tanta gente, las batallas se nos hacen un poco largas. Así que en el próximo episodio vamos a decidir si despedimos al menos a algunos compañeros. Posiblemente me voy a deshacer de algunos animales. No lo veo factible. Quizás el oso porque es un tanque. si me venga bien. Pero yo creo que los animales me están sobrando. Así que decidiremos por ahí dejarme por los comentarios a quién deberíamos despedir y a quién deberíamos echar. Y si echamos también a algunos de los compañeros de por aquí o entregarlos como prisioneros. Es otra opción. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y de vosotros depende quién se queda en nuestro grupo. Hasta la próxima, locos. ¡Gracias!